El 24 de abril del 2003 hubo una masacre de tres de tres, un hermano mío. Así recuerda Josefina los días de violencia que vivió el oriente antioqueño y especialmente algunas veredas del municipio del Peñol, de donde esta mujer tuvo que salir huyendo. Ah, nos vinimos con tres costales llenos con cobijas, una maquinita de coser que tengo para coser. El hijo me dijo, vámonos que yo le ayudo harto a coser y con eso pagamos arriendo. Y así dice, en unos costales envolvimos unas cobijas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas realiza con los desplazados y víctimas del conflicto armado en el Peñol diferentes actividades para conocer sus necesidades básicas. Tenemos como objetivo, en primera medida, realizar un instrumento que se llama el PAARI, que es un plan de atención, asistencia y reparación integral, con el fin de verificar las necesidades actuales de la población víctima. Con este trabajo se atienden a unas 700 familias del municipio del Peñol, que sufrieron los rigores de la violencia y que como Josefina regresaron a sus casas después de unos años de destierro. Está normal, pasamos muy bueno. Esta unidad cuenta con un equipo de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, que ayudan en este proceso a las víctimas y desplazados. Desde el municipio del Peñol, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.